Durante toda la tarde, el tanatorio de la M30 se ha llenado de personas que han querido darle su último adiós a Mila Ximénez. Los primeros en llegar, su familia. Son momentos difíciles y de verdad que os agradezco vuestros detalles. Con ánimo. Gracias. Pero también multitud de rostros conocidos. Nunca esperamos este desgracia de esta mañana. Jamás te recuerdo porque nunca te olvido. Ánimo, gracias. Ánimo, Terelu, ánimo. No toca, ¿no? Es una mujer joven, con ganas de vivir y tal, en los mejores momentos de su vida. Era una persona con ese coraje, esa raza, esa fuerza que pensabas que nunca se iba a ir. Mila era una gran entrevistadora, una gran escritora, una gran comunicadora y una gran persona. Yo vengo a dar el amor a la familia y a despedirme, bueno, apoyando con mis compañeros. El padre Ángel ha sido el encargado de oficiar una misa en memoria de la colaboradora. Rezar venir a llorar, a sonreír, a estar con los familiares en estos momentos, sobre todo con la hija y los hermanos que estaban aquí. A todos nos puede llegar en cualquier momento y tener un referente como ella, mirar una campeona. Sus amigos han querido destacar lo mejor de la periodista. ¿Qué te llevas de Mila? Uy, de Mila es la fortaleza, porque yo soy muy débil. Fortaleza hasta última hora. Y de decir yo me voy, pero me voy cuando quiero que es ahora y es ya. Tenía ese poder, ¿no? Te cabreaba y luego te decía te quiero y luego te hacía reír. Me gustaba cuando era vulnerable, ahí es donde te acercaba a ella. La sonrisa, tú sabes lo que era la sonrisa de Mila, ¿no? No he conocido a otra persona con esa capacidad que aunque metiese la pata los cinco minutos, enseguida reaccionaba y pedía perdón. Yo aprendí a quererla con Terelu, con una personalidad difícil de sustituir y que yo quiero recordarla como madre, porque me parece que fue una madre con mucho coraje. Sin duda, Mila Ximénez se ha ido dejando un vacío irreemplazable. Mila Ximénez